Este proyecto de resolución fue reservado por el consejero electoral Alfredo Figueroa, quien tiene el uso de la palabra en primera ronda. Gracias, agradezco la presentación del proyecto del secretario ejecutivo para señalar mi acuerdo con el resolutivo segundo a través del cual se propone declarar infundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de la ciudadana María Alma Velázquez Rivera, por lo que hace al presunto uso parcial de recursos públicos y la difusión de propaganda personalizada, toda vez que, como indica el propio proyecto y se ha acreditado en autos, no tenía la calidad de servidora pública y en consecuencia no se encontraba contemplada como un sujeto activo para la comisión de una infracción de esta naturaleza. Estoy de acuerdo con el proyecto en los términos en los que ha sido planteado. Mi desacuerdo con el mismo está en relación al resolutivo primero, a través del cual se propone declarar infundado el procedimiento especial sancionador incoado contra esta ciudadana por la presunta Comisión de Actos Anticipados de Precampaña bajo el argumento de que no se colma el elemento subjetivo, indispensable para la actualización de dicha infracción. A diferencia de lo que sostiene el proyecto, se considera que la denunciada difundió la propaganda en materia de esta denuncia, consistente en la pinta de cinco bardas, con la leyenda Alma Vázquez, representante diputada federal suplente en salud, cultura y deporte, primero los niños. Durante el periodo comprendido de octubre del 2011 a enero del 2011, con la intención de posicionarse para el efecto de obtener una candidatura al cargo de elección popular, lo anterior tomando en consideración los siguientes elementos. Toda vez que la denuncia no tenía calidad de servidora pública, no se encontraba obligada a rendir cuentas a la ciudadanía y, derivado de ello, a difundir propaganda con dicho fin. Es decir, claramente no estamos ante una servidora pública. La difusión de la propaganda denunciada no tiene sustento legal. Si bien la denunciada refirió que ordenó la difusión de la propaganda denunciada en los meses de abril y mayo del 2011 de la información proporcionada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, con base en las inspecciones que realizó con motivo de la caja presentada, se desprende que la propaganda permaneció colocada durante el periodo comprendido entre octubre del 2011 y enero de 2012, es decir, una vez que había dado inicio el proceso electoral federal 2011-2012 y de forma posterior a la emisión de la convocatoria del Partido del Trabajo relativa a precandidaturas, la cual tuvo lugar en octubre del 2011. Al respecto, cabe señalar que el Instituto Electoral del Distrito Federal ordenó como medida cautelar el retiro de dicho propaganda previo a la remisión de la queja en cuestión a esta autoridad. La propaganda denunciada permaneció colocada al momento en que la denunciada solicitó al Partido del Trabajo su registro como precandidata a diputada federal. Ello considerando que en fecha 6 de enero del 2012, el otro representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IEDF informó al secretario ejecutivo de dicho instituto que la ciudadana María Alma Velázquez Rivera presentó solicitud de registro como precandidata a diputada federal por este instituto político. Derivado de todo lo anterior, es decir, dado que no existe sustento legal para la difusión de propaganda denunciada que fue acreditada, que la misma se difundió una vez iniciado el proceso electoral federal 2011-2012 y que al momento de la difusión la ciudadana Alma Velázquez Rivera aspiraba a obtener una candidatura al cargo de elección popular, es válido concluir que desplegó dicha conducta con la intención de promocionar su nombre con miras al proceso de selección interna del Partido del Trabajo. A partir de los elementos referidos, se considera, es mi consideración, que debe declararse fundado el procedimiento especial sancionador incoado contra esta ciudadana por la Comisión de Actos Anticipados de Campaña y, en consecuencia, deben modificarse los argumentos a través de los cuales se propone declarar infundado el procedimiento incoado contra el Partido del Trabajo por su omisión de deber de cuidado, dado que dicha infracción no se actualiza porque el instituto político se encontraba imposibilitado para prevenir la conducta desplegada por la denunciada y no por el hecho de que no se acreditó la infracción en cuestión como se establece en el proyecto. Hay, además, algunas observaciones de forma y, en atención a la magnitud de lo que se ha establecido, yo estaría proponiendo no una cosa distinta a una amonestación pública, pero sí debe, en mi opinión, o si hay suficientes elementos para crear y dejar claro el precedente respecto de una persona que está hablando de salud hacia los niños en pintas, en bardas, con independencia de que no diga vota por mí en un proceso de posicionamiento previo a la selección de los candidatos de un partido político. Es por esta razón que he reservado este punto. No tiene una consecuencia mayor sí declarar fundado el asunto en atención a un criterio que me parece debe sostener esta autoridad. Si no incorporamos aspectos de este orden, en este caso, pues podremos estar viendo conductas que se despliegan a lo largo del inicio de las precampañas, el inicio de los procedimientos de la selección de los partidos, que muy bien, mediante la no existencia del llamado al voto, pueden y deben considerarse como actos permitidos cuando la legislación lo que intentó fue prever que no hubiese actos, digamos, anticipados de ciudadanos que quieren contender por una determinada candidatura al interior de un partido o ya en una competencia constitucional. Este es el diferendo relativo al resolutivo primero. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. ¿Está abierta la primera ronda? Muy bien, al no haber más intervenciones... tít... hít... 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 Gracias por ver el video.